Las cifras del paro recogidas en la última EPA han sido valoradas desde el PP como malas. Los populares se encuentran disgustados porque el número de parados sigue creciendo, pero afirman que esperan que esta cifra empiece a mejorar en poco tiempo, cuando las medidas impulsadas por el Gobierno comiencen a ser efectivas. No son buenos datos. En el Partido Popular estamos muy preocupados por la situación, como es lógico y natural, muy preocupados por la existencia de esos más de 5.600.000 parados y estamos haciendo todo lo humanamente posible por intentar mejorar la situación económica de nuestro país. En cuanto al ente público de RTVE Castilla-La Mancha, Agustín Conde ha vuelto a denunciar el despilfarro que según ellos se realizó durante los años dorados de la etapa socialista. No entienden cómo no se les cae la cara de vergüenza tanto a Barreda como a Paje. Además, les pide a ambos que salgan de una vez a dar explicaciones sobre la gestión. Hemos visto con bochorno cómo se gastaban 180.000 euros en comprar artículos de lujo. Bolsos de Loeve, lapiceros de 100 euros la unidad, televisores de plasma, para los regalitos del director general de la tele. Conde ha pedido a los socialistas que si tienen otra receta para salir de la crisis la cuenten, ya que según el diputado popular, algunos quieren pasar de haber sido el virus a ser la medicina. Pretende subir impuestos sobre la gestión.